hola cómo están todos espero que se encuentren bien bienvenidos a este nuevo vídeo hoy quería compartir con ustedes un simple review de fedora 38 beta y bueno actualmente estoy escuchando el monitor de sistema quería compartir con ustedes el consumo de memoria actual pero bueno estoy ejecutando simple screen recorder para grabar la pantalla así que he tomado una captura antes de ejecutar este programa y bueno este es el consumo después de encender la pc y enseguida tomar la captura esto es lo que consume y bueno vamos a continuar entonces con el vídeo vamos a cerrar aquí y bueno vamos a empezar primero entonces con un vistazo en el escritorio en la parte visual digamos y bueno empezamos por este lado aquí tenemos el botón para capturar la pantalla en este momento estoy ejecutando fedora 38 con exorg no estoy ejecutando wayland porque simple screen recorder no funciona muy bien bueno vamos a continuar entonces tenemos el botón para las preferencias y bueno ya que está en esta sección les muestro el procesador que tiene esta compu para más o menos tener una idea de la velocidad del procesador y así poder ver realmente si fedora se ejecuta bastante fluido o no y bueno mi humilde opinión va bastante bien este es un procesador muy antiguo con gráficos integrados y bueno solamente tengo 4 gb de memoria nada más y bueno vamos a ver entonces un vistazo rápido muchas cosas son iguales aquí tenemos los fondos de pantalla con las notificaciones tenemos esto de aquí en buscar tenemos aquí multitarea pero aquí creo que no ha cambiado si no me equivoco en aplicaciones podemos configurar uno por uno y bueno en la sección privacidad tenemos esta sección que me parece muy interesante y bueno después cuentas en línea compartir sonido energía, pantallas y bueno esta función luz nocturna se encuentra aquí ratón y panel táctil y bueno este es un escritorio de perdón es una computadora de mesa así que no tengo un panel táctil teclado impresoras color y bueno seguimos región idioma aquí no se ha cambiado muy bien se ha quedado congelado se me ha cerrado la aplicación pero bueno estamos en la versión beta vamos a abrir de nuevo vamos a accesibilidad usuarios aplicaciones predeterminadas fecha y hora y bueno después otra vez volvemos a la primera sección y bueno vamos a cerrar entonces bueno después tenemos los controles de micrófono y volumen el modo de energía y bueno podemos cambiar al estilo oscuro voy a abrir el administrador de archivos y bueno creo que en oscuro se ve mucho mejor vamos a dejarlo así y bueno ya que está el administrador de archivos vamos a dar un vistazo y bueno también vamos a ver esta parte aquí sigue bastante igual y bueno todo esto es lo que viene por defecto solamente he instalado esta aplicación nada más y el firewall y aquí no me aparece aquí está el cortafuegos estas dos cosas solamente he instalado y bueno en la terminal instalé NeoFetch para visualizar el sistema y bueno este es el kernel la versión de Genome es la 44.rc y bueno los temas los iconos vamos a cerrar aquí bueno vamos a ver la versión de Firefox en este momento está la versión 111.0 también vamos a ver la versión de LibreOffice y bueno la versión es 7.5.1.2 y bueno ya está el idioma español instalado no hace falta instalar otro paquete y bueno después tenemos las aplicaciones que por lo general vienen en Fedora vamos a dar un vistazo rápido en las aplicaciones y bueno aquí tenemos contactos con la meteorología bueno aquí me aparece un poco en inglés pero el menú aparece en español y ahora vamos a seguir viendo las aplicaciones mapas es bastante fluido funciona muy bien y bueno el editor de texto y bueno el editor de texto y bueno me parece muy bueno poder cambiar la apariencia de esta forma tan rápida y bueno vamos a seguir entonces y bueno en fotos solamente tenemos la foto que he capturado nada más y bueno en videos tenemos el video que estoy grabando ahora se me ha cerrado la aplicación y bueno tenemos la calculadora vamos a seguir viendo los programas y 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 Después tenemos la terminal, utilidades, bueno esto lo voy a saltar, ya estuvimos por aquí, y bueno por último vamos a ver este de aquí. Y bueno después no nos queda más nada que ver, bueno vamos a ver este de aquí, el calendario que nos faltó. Muy bueno, muy fácil para elegir la fecha y la hora. Y bueno vamos a elegir algún fondo de pantalla. Bueno demora un poco en cambiar, pero si funciona. Y bueno después todo funciona bien, una que otra aplicación se ha cerrado pero funciona muy bien, bastante fluido, y bueno las mejoras visuales son muy buenas en mi humilde opinión. Hay mucho suavizado, los fondos de pantalla también están muy buenos. Y bueno este era el video que hoy quería compartir con ustedes, espero que les haya gustado. Si les gustó por favor denle like, suscríbanse, y bueno nos vemos en el próximo video. Chau! 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 Chau!